Vivir sin miedo, empleo y educación de calidad y más oportunidades son metas que la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López, promete cumplir. Necesitamos promover más empresa, más formalización, más emprendimiento y más empleo. Vamos a apostar por la doble inclusión, la social y la productiva. López, primera mujer elegida por voto popular para gobernar Bogotá, asumió el cargo en una ceremonia organizada en un parque de la ciudad. Hay mucho por aprender, mucho por cambiar en nuestros hábitos de vida, la forma en que producimos y consumimos, la manera en que usamos el agua y el aire, la forma en que manejamos los residuos y el modo en que escogemos y usamos combustibles. La alcaldesa también defendió el derecho a la protesta social en alusión a las manifestaciones de los últimos meses. Destacó que miles de personas han hecho parte de estas protestas espontáneamente, más allá de los partidos y caudillos políticos.